Tendí las arenas en tu playa, para que por tus venas pasaran mis misterios. Tendí en mi cama las sábanas para escuchar el ritmo de tu cuerpo. Tendieron las velas los barcos solitarios, se estrellaron las olas en su cansancio. Y cuando nieva el río se silencia y vuelve escarche. Mientras tanto adentro mío tu mirada vive, muy intensa, amorosa y cada vez más pura. La beso y me despiertas. Música 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 Música